El día de ayer alumnos de la escuela IPEM 272 concurrieron al balneario municipal en el marco de una actividad escolar prevista para festejar el día de la primavera y del estudiante. Pasado el mediodía y ante la llegada de fuertes ráfagas de viento, los responsables de la salida decidieron anticipar las actividades para retirarse antes de lo previsto por las condiciones climáticas. Al emprender el regreso, un árbol cayó como consecuencia del viento, aplastando a seis alumnos. Con la ayuda de docentes, bomberos, personal municipal y servicio médico, lograron rescatarlos. De los seis alumnos, cinco de ellos resultaron con lesiones menores y fueron derivados al Hospital Regional Vicente Agüero. Al día de hoy se encuentran en buen estado de salud. En tanto, la alumna Camila Díaz Vega fue derivada al Hospital de Urgencias de Córdoba y posteriormente al sanatorio Allende de la capital. El director del sanatorio, doctor Mario Sorbera, informó que la adolescente fue intervenida anoche para limpieza en la fractura expuesta de tibia y peroné de su pierna derecha. Además presenta fractura de clavícula izquierda. El golpe más comprometedor está en la columna. Se fracturó una vértebra a la altura de la base y presenta lesión medular. Los médicos aguardan que se desinflame la zona para poder intervenir nuevamente. Asimismo, el director del sanatorio indicó que la paciente se encuentra estable y que aguardan una evolución favorable con el correr de los días.